Antes que fueran las doce, que bien la pasamos anoche Sé que falle y que me perdone, y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando cuando con ella me envolví, sí Mi mujer me estaba llamando y tuve que darle believe Y yo que no me dejo volver, y ya nada tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver, y hasta el más santo quiere ser infiel Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena Eres la única que me llena, siempre con yo pago mi condena, nena Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena Eres la única que me llena, siempre con yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando y de ella me olvidé Sé que falle y que me perdone, y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando cuando con ella me envolví, sí Mi mujer me estaba llamando y tuve que darle believe Y yo que no me dejo volver, y ya nada tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver, y hasta el más santo quiere ser infiel Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena Eres la única que me llena, siempre con yo pago mi condena, nena Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena Eres la única que me llena, siempre con yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté